¡Hola Lobitas! ¡Hola Lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Ruleta Lock Ya sabéis, hoy toca enfrentarnos contra los del equipo Hipopotas Pero antes de eso vamos a lanzar la ruleta para saber cuáles son los Pokémon que en el día de hoy se tienen que quedar castigados en el PC ¿De acuerdo? Pues venga, que preparo la ruleta Bien, pues ya tengo la ruleta preparada, le damos al go y que la ruleta nos diga cuáles son los 3 Pokémon que en el día de hoy se tienen que quedar descansando en el PC Sí, descansando, no castigados, no, esa palabra es muy fea, mejor descansando, así Vale, el 4, primer número el 4 Bien, primer número el 4 Vamos a por el segundo número, veamos cuál es el que toca Ya hemos dicho, el 4 Vale, segundo número, si sale otra vez el 4, pues el 4 nuevamente, ¿de acuerdo? O sea, que solamente tendríamos que quitarnos a 2 Pokémon El 4 Lo he dicho, vale, pues el 4, o sea, de momento Hoy en vez de quitarnos a 3 Pokémon nos quitaremos a 2 El 4 Y si sale de nuevo el 4, entonces solamente nos quitaríamos al cuarto Pokémon, ¿vale? Pero nada, no, no creo que salga otra vez el 4 Vamos, no lo sé, ¿vale? No lo sé Eso ya dependerá de la ruleta El 4 Y él A ver, a ver, a ver, a ver cuál es el otro Y él Esto es la polla, en serio, tío No me jodas Tres veces seguidas que ha salido el 4, tío O sea, la ruleta por sus huevos morenos Quiere que solamente me quite al cuarto Pokémon del equipo Esto es flipante, macho Esto es flipante Pues ya está, pues solamente nos quitamos un Pokémon Que es el cuarto Joder Puta ruleta de mierda, tío Puta ruleta de mierda Lo de esta ruleta no es ni medio normal Me dice que solamente me quita al cuarto Pokémon del equipo Vale, pues a ver Eh... ¿Quién es a todo esto? ¡Naguisa! Hijo de perrilla O bueno, hija de perrilla Que por lo tanto es la ruleta Todo esto para quitarme a Nagisa O sea, yo creo que la ruleta dijo en el anterior capítulo ¡Hostias! Que tiene el lluevehojas Y está muy chetado Y tiene el gigadrenado No, no, no Nagisa no, Nagisa no cuenta Así que fuera La madre que te parió, huevón Bueno, pues nada, pues Nagisa Lo siento mucho Pero hoy te vas a tener que quedar Castigada Bueno, perdón Castigada no Descansando En el PC Pues a ver Mmm... Pues venga, me llevo a Juanmi Un tipo planta Por un tipo planta Ya, ya En otro capítulo Me traeré a Tati-chan conmigo No te preocupes, Tati-chan Que no me he olvidado de ti No me he olvidado de ti No te preocupes por eso Bueno, pues... Ya está Me llevo a Juanmi Así, pues oye Tenemos un tipo planta con nosotros Y ya, con esto Y un bizcocho Estoy grabando, ¿no? Ahora todo se ve Que no esté grabando Y la fastidimos tía Pepa Así estoy grabando Bien Pues dicho esto Nos dirigimos Raudo y veloces Como las balas A los almacenes frigoríficos Para enfrentarnos Contra el equipo Hipotenusa Y a ver si ya Con un poquito de suerte Tras derrotar A los del equipo Hipoteca Pues ya podemos ¡Joder! Un paso Doy un paso En la hierba Y me aparece un Pokémon salvaje Me cago en la madre Que lo parió Al puto juego de mierda este Esto es flipante, tío Bueno, pues lo que os decía Vamos a enfrentarnos Contra el equipo Pepa Y a ver si ya Tras derrotar A este equipo ¡Ah! No, espera Si no era No era por aquí, Alex Era por el de la izquierda Me cago en la puta, tío Joder, macho Ahora A estar aquí cinco horas Porque aquí los Pokémon salvajes Son más pesados Que yo que sé Que una mierda En una pestaña ¿Ves? Lo que os decía Lo que os decía Pues mira Por pesado Por pesado Te voy a derrotar Con el puto Psíquico Así vas a tocar Los cojones De tu puta madre Si quieres Así que ala Psíquico Y muerto Y así oye Además Además Lorechang Gana algo de experiencia Jódete Asqueroso Vale, ya está Aquí, coño Aquí Es donde Tengo que entrar Joder Vale, ya está A ver Es por aquí Por aquí A lo único que ahora Tengo que dar Más vueltas Que un maldito Beyblade Coño, ¿cómo se hacía esto? Ah, ya Así Así Y así Vale Hasta encontrar a Cheren Que nos está esperando La entrada de la guarida Del equipo Del equipo pesado Porque también son unos pesados Aparte de hipóticas Hipóticas Hipopondriacos También son unos pesados Así que bueno Aquí estoy Cheren Ya tengo el equipo curado Y preparado Empezamos con Lorechang Vamos a empezar con Lorechang A ver si Oh, bueno Espérate, no Con Lorechang no Porque Lorechang ya está Bastante subido de nivel Al igual que Kiyoko Al igual que Juanmi Voy a ir con Víctor Vamos a empezar el combate con Víctor Sí Vamos con Víctor A ver qué tal Bueno, adentramos Lobitas y lobitos Y veamos que nos encontramos Aquí en el interior Oh, a los del equipo Hipoteca Obviamente ¿Cómo no? Junto con uno de los sabios Menex se llama ¡Qué frío! ¡Juntaos más a mí! ¡Que no paro de tiritar! ¡Ay! Pádenme un poquito de vuestro frío Que yo lo necesito ¡Oh! ¡Qué injusto es el mundo! ¡Vaya, vaya! No me imaginaba que te estuvieras escondiendo Pero si tanto frío tienes Te podemos acompañar hasta afuera Si quieres Ahora estoy a cargo de cuidar A los Pokémon amigos del Gran N Y no pienso dejar que les pongáis Ni un dedo encima Vosotros Encargaos de ellos ¡Entendido, Gran Sabio! ¡Nosotros le plantaremos cara! Pues venga ¡Hostia puta! No me digas ¿Contra cuántos Contra cuántos Miembros del Equipo Plasma Me tengo que enfrentar? ¡Ah! Y se encargate de la mitad ¿De acuerdo? Vale O sea que Estos cuatro de ahí Son de Cheren Y estos cuatro de aquí Uno Dos Tres Y ese de ahí Cuatro son míos Pues venga Vamos en orden Vamos a ir de derecha a izquierda Tal y como hago yo mis Mis repartos De derecha a izquierda A ver tú Vamos a por ti ¡Prepárate! Soy uno de los más fuertes Que hay aquí dentro Que sí Que sí Que no me cuentes tu vida Vamos a pelear Yo la una puñetera vez Miembro del equipo Hipotenusa Vale Dos Pokémon ¿Qué me sacas primero? Un Sandile Vale Porque Sandile Tiene el tipo siniestro Por lo que el Hadouken De Victor Tendría que Cargarse ese Sanda El hueso espero En teoría Así tendría que ser A ver Vamos con el Esfera Ural Ahí va el Esfera Ural El Hadouken De Victor Y tiene que caer Ese Codrulo Tiene que caer Tiene que caer Y cayó Claro que sí Y ahora Victor Tendría que subir A nivel 25 Dime que sí ¡Eeeh! Colecua Muy bien Victor Genial Vale Siente Watshock Pues sigo con Victor Sigo con Victor Que ese Watshock También tiene que caer Con un buen Esfera Ural De nuestro querido Lucario Así que esfera Ural Para todos Y ese Watshock Tiene que caer No puede aguantar Un Esfera Ural De Victor Así que ¡Cae! 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 ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh my god! ¡Buen trabajo Victor! Donde las das las tomas No lo olvides Exacto ¿Tú has querido dar? Pues ¿Te has tomado una buena somanta de ostras? Bueno Tú no Sino tu equipo Pokémon Con tanto frío No paro de utilizar Y así no hay quien gane Que sí Que sí No me cuentes ahora Tus milongas ¡Prepárate! Soy una de las más fuertes Que hay aquí dentro Sí Luego te derroto Y dices ¡Ay! Es que me estaba tiritando Tenía frío Y por eso pues me ha ganado Y claro que sí Lo de siempre Ípicas excusas Vale Esta tiene solamente un Pokémon A ver cuál es Trubis Es el de tipo O sea La bolsa ¿No? La puta bolsa de mierda Bueno Pues venga Vamos con Victor Que creo que con Victor Tenemos algo de tipo Tierra Puede ser No Tenemos El joya de luz Voy a tener el foco resplandor A ver qué tal Porque como tenemos El estatafavor El foco resplandor A ver cuánto le quita Es un Hadoken Pero de tipo En este caso De tipo acero Victor Rivero Es el lanzajado Que lo llamaban En su pueblo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, Victor! Perfecto ¡Y! Casi subo al nivel 26 Casi, casi ¡Chúpate esa! ¿Qué mal perder tengo? Se nota Se nota bastante Que los del equipo Hipotenusa Tenéis muy mal perder Se nota bastante Me pregunto ¿Por qué me está entrando? ¡Hostias! ¡Sal de aquí ya! Si Si estáis en un lugar Esto que Que Recordadlo siempre No es para No es para meteros miedo Si estáis En un lugar Con Donde hace Mucho 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 Frío Estáis Me des Me des Me 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 Desperezaria Trataría de Mantenerme despierto Pégate unas cuantas hostias En la cara Y sal de aquí Cagando hostias Sal de aquí Cagando hostias En fin Todas me dicen lo mismo Todas me dicen lo mismo, tío Es que de verdad Bueno, a ver ¿Qué me sacas? Un Liepard, ¿vale? Sin problemas porque ese Liepard es tipo siniestro Y Víctor va a machacar a tu Pokémon tipo siniestro Va a encargarse de esa panterita Vamos con el Esfera Aural Sorpresa, ya empezamos ¡Oh! ¿No me he hecho retroceder? ¡Oh, genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Víctor! Será por la vida de Víctor, me imagino Tendrá la habilidad que impide que retroceda Vale, Víctor, nivel 26, genial ¡Coño, cuánta experiencia me ha dado esa Liepard! Bueno, mejor para nosotros Vale, solamente queda un miembro del equipo hipoteca A ver, a ver, a ver, a ver, a ver los Pokémon que habíamos robado Pero Jaco nos pilló y lo recuperó todo Que sí que vale Venga, vamos a por ti Vamos a por el último miembro Y ya con esto tendrían que estar ya todo el equipo derrotado Os espero Vale, dos Pokémon Que me sacas un Wachok, ¿vale? Sin problemas para Víctor Venga, Víctor Cárgate ese Wachok y sube al nivel 27 O eso espero O con el Esfera Ural, con el Hadouken de Víctor Y ese Wachok, ese Suricato, ese Timón Muertísimo, obviamente Bien, 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 genial Y ya ahí está Víctor Rivero subió al nivel 27 Scraggy, Scraggy, Scraggy Tipo... Oh, oh, oh Lucha siniestro Venga, vamos a cambiar ahora a Lucy Vamos a ir ahora con Lucy Porque Víctor ya está bien subido de nivel Ahora es el turno de Lucy Venga, vamos con Lucy A ver qué tal Ahí está Scraggy Ok Le intimidamos Y a continuación vamos a ir con el vuelo Con el vuelo a muerte Con el vuelo a muerte Hasta que ese Scraggy Se haga la morisión Ahí está el vuelo Y Scraggy Muertísimo Adiós Adelante Equipoplasma ¿Cómo que adelante Equipoplasma? Si os hemos derrotado a todos Aunque parezca que los Pokémon se lo pasan bien con la gente En realidad están sufriendo mucho De eso no hay duda Claro, por eso vosotros también tenéis A esos de... ¡Oh! Vosotros también tenéis Pokémon Iba a decir Aquí está Jacón No imaginaba que alguien pudiera esconderse en un lugar tan frío Llevaos a estos ladrones de Pokémon ¡Entendido! Quedáis todos detenidos y arrestados Cualquier cosa que digáis Podrá ser usado en vuestra contra Tener derecho a guardar silencio Y tal y cual y pas cual Venga ¡Hala! ¡A la cárcel! Sin pasar por la casilla de salida Ni cobrar las 20.000 pesetas ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón Vaya, soy más fuerte de lo que me imaginaba Lo prometido es deuda Os estaré esperando en el gimnasio Así que venid pronto a retarme ¡Ah! Ahora sí, ¿no? Ahora sí Te apetece un combate, ¿eh? ¿Eh? ¡Asqueroso! Los ídolos de Equipoplasma Se basan en la separación absoluta De los Pokémon y los humanos En otras palabras Sería como si los Pokémon Desaparecieran de la faz de la tierra ¡Qué fastidio de tíos! No los entiendo Alex, aquí hace un frío Que pela onza fuera Anda, que sí, que sí Pero antes de eso Voy a ir a por este objeto Que hay aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Un antiderretir Pues mira Con Lore Estaría guay Porque recordemos Que el antiderretir Aumenta el poder De los ataques De tipo hielo Y eso para lo hecha Pues no puede venir The fucking mother Pero bueno Lo vamos viendo Yo de aquí Ya me despido Y nos veremos En el próximo vídeo Un abrazo muy Que no Que no es broma Aún podemos estar Un poquito más de tiempo A ver ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, 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 sí Podemos estar aquí Un poquito más Vale Podemos ir A la derecha Que aquí hay más En Más de estos Trabajadores Del almacén frigorífico Lo único que quiero ver Si tengo repelentes Creo que sí Sí, tengo 20 super repel De hecho Pues voy a colocarme Un super repel Para que no me aparezcan Más Pokémon salvajes Por aquí Y voy a cambiar Coño Quiero cambiar De Pokémon Voy a poner Voy a poner A Brandon Que Brandon Sí que necesita Subir bien de nivel Vamos a ir ahora Con Brandon A ver qué tal Pues venga Entramos por aquí Que aquí hay más Operarios de estos Para pelear Estos se van a hacer Figoríficos Vamos a ver Qué fresco Que hace Ay sí Por favor Activa el aire Acondicionado Que lo necesito Que hace un calor Del copón A ver Edu ¿Qué me sacas? Panseg Tipo Planta Pues cuidado Porque el tipo Planta Es resistente Al tipo Eléctrico ¿Qué tengo yo Contra este Panseg? ¡Oh! 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 Doble rayo Que es tipo bicho Vamos con el doble rayo De tipo bicho De Brandon Y a ver si se carga Ese monito Además somos más rápidos Genial Perfecto Buen trabajo Brandon Timbur No, no, no No, no Cambio Sigo con Brandon Sigo con Brandon Venga Brandon Puedes también con este Timbur Vamos a Ahora sí vamos con el Rayo a muerte Ahora sí vamos con el Rayaco a muerte Y a ver si cae ese Timbur Tiene que caer Por favor Dime que sí Dime que sí Colecua Muy bien Ovejito bonito Además sube a nivel 25 Le quedan 5 niveles Para evolucionar Anfaros Lo único que a diferencia De Carga No, no me interesa Lo único que a diferencia De Lorechan Cuando Brandon Sube a nivel 30 Sí o sí Tendré que lanzar La Roleta Para saber si puede O no puede evolucionar Porque eso tiene que decirlo La Roleta La Roleta ya decidió En su momento Si lo le podía O no podía evolucionar Y la Roleta dijo que sí Así que Con Lorechan No pasa nada Pero con Brandon Sí Con Brandon Sí hay que Sí hay que lanzar La Roleta ¿Qué coño? Pero si tengo El Super Repel puesto ¿En serio tío? ¿Esos niveles Aparecen aquí los Pokémon? Un poco con rayo Y así pues oye Subimos de nivel A Brandon Ahí está Perfecto A ver Vamos a irnos Por aquí Uy Aquí hay un objeto Genial ¿Qué es esto? Una proteína Proteína que aumenta El ataque físico Puede estar bien A ver Lo único que aquí Ya no hay más Aquí yo ni más Nada No Aquí no hay más nada Pues en ese caso Vamos de aquí Vamos a irnos A la derecha A ver Con esto no sé Si me he enfrentado todavía Aquí hay uno Hola Un casco es un objeto Muy importante para nosotros Ya que nos protege De los golpes Deberías darle uno A un Pokémon de tu equipo ¡Oh! El casco dentado Genial El casco dentado Lo que hace Para los que no lo sepan Si el Pokémon Que lo lleva equipado Recibe un ataque De categoría física O más bien Un ataque de contacto Yo que sé El mordisco Golpe karate Pues El Pokémon del oponente Recibe daño residual Por el casco dentado Así que genial Si fuera tú Le daría uno A un Pokémon de tu equipo Cuando un Pokémon Lo lleve Y un enemigo Lance un ataque físico También este Recibirá daño Los ataques físicos Son movimientos En los que se golpea Directamente Exacto Es lo que les estaba comentando A mis Queridos lobitos Y a mis queridas lobitos Vale Pues aquí no hay nada más que hacer Pues en ese caso Creo que voy a visitar El gimnasio Vale No importa Y tú que me cuentas Pokémon Ranger Dicen que cruzando El océano Hay gente Y Pokémon De lo más variopintos ¿Y esto qué? Esto es un mercado ¿No? A ver Uy mira Yo hay un tío Con una moto Mercado de Fallenza Vale No sé si aquí Compraré algo No lo sé Uy mira Una enfermera Me gusta mirar las verduras De temporada Es muy divertido Cambiar por completo De una estación a otra Uy Y esto Un hombre de negro Has venido en el mejor momento ¿Quieres algo bueno? Sí A ver A ver Pues enséñame un Pokémon Que supere el nivel 30 Vaya Pues no tengo ninguno A ver Tú que cuentas Lo siento Un hombre llamado Carlos Se lo ha llevado todo Carlos El de los cojones largos Perdón Muy buenas Comen Todo género De primera Una botella de leche Mumu No No puedo No puedo comprar leche Mumu Porque estamos en un bloque Me habré encantado Si me voy a dar gratis Pues oye De puta madre Pero Creo que los mercancías De Ciudad Fallenza Llevan a algún lugar remoto ¿Cómo es el mundo? Está todo conectado Vale ¿Vosotros qué vendéis? Esta es la medicina Si queréis curar los Pokémon Hola ¿En qué puedo ayudarte? A ver Vuelvo curación Pobre energía No Esto tampoco lo puedo comprar No Esto no lo puedo comprar Tampoco Lo que he traído Del extranjero Van genial Aunque los Pokémon No les gusta mucho El sabor Porque amargan un poco Vale Pues nada Pues ya está Hay un objeto ¿Pero cómo llego Hasta ese objeto? ¿Cómo llego yo Hasta ese objeto? Porque por aquí No puedo Y por aquí se sale A lo mejor Por aquí ¡Ah! ¡Ja, ja! Aunque aquí hay una entrada secreta Vale ¿Qué objeto es este? Una perla grande Vale La perla grande es como la pepita La puedo vender en el mercado Por un buen precio Y a ver Este Tú El de la moto ¿Qué me cuentas? Soy un hombre enamorado Y me ¡Ah! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! Ya me acuerdo de Carlos Sí, sí, sí Este es un meme Este es un meme De la quinta generación Soy un hombre enamorado Y me llamo Carlos Y tengo una moto Súper grande Y me llamo Carlos Y te voy a retar un combate Porque me llamo Carlos El de los cojones largos Sí He aprendido un Nuevo estilo de combate Pokémon Para llamar la atención De mi amada Porque me llamo Carlos Se llama combate triple ¿Quieres saber en qué consiste? ¿Quieres que te lo cuente? Porque me llamo Carlos Y venga Un combate triple Se libra en equipos de tres Las reglas son sencillas Y hay que agotar al equipo contrario En sumidas cuentas En eso consiste el combate triple Y me llamo Carlos Soy un hombre enamorado Y me llamo Carlos ¿Qué me dices? ¿Te apetece un combate triple Contra a mí? ¿Carlos? ¿El de los cojones largos? Pues venga, sí Que no se diga Vivo que eres muy valiente Aunque no te llames Carlos Yo soy un hombre enamorado Y me llamo Carlos Y siempre voy a todo gas Onda vital ¡Ja, ja, ja! Ya Vamos a pelear contra este sujeto Que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Eso, Carlos Motero Carlos El de los cojones largos A ver, ¿qué tres Pokémon me saca? Me saca... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Basculín, Crocoros y Cepstrica ¡Hostias, Pedrín! Cuidado tú ¡Cuidado tú! Vale, Lucy los intimida Lo cual es de agradecer Eso es, eso es Intimídalos a todos Intimídalos a todos Mierda, pero Crocoros también los intimida Bueno, que intimida a Lucy Da igual Porque Lucy tira de ataques Especiales Pero a Kiyoko Sí que es un problema Y a Lucy también A ver... A ver si me acuerdo Cómo se hacía esta mierda Mover esto que hacía Hostia puta, verás tú Verás tú qué problema Vamos a tener aquí Voy a lanzar... Yo qué sé Yo qué sé Qué lanzo Voy a lanzar un fuego fatuo A... A Crocoroc Y luego con Lucy Voy a hacer vuelo A... A quién A quién A quién A quién A quién A Basculín A ver qué tal Basculín hace a Quayette A quién A Quayette A quién Kiyoko No, 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 no Hijo de puta Vale, ahí va el fuego fatuo A ese Crocoroc Por favor, dime que puedo cambiar, eh Porque no quiero perder a Kiyoko Ahí hacemos el vuelo con Lucy Después de Estrica Nitrocarga A por... A por quién A por Lu... A por... A por Brandon A por Brandon Sí, bueno Pero Brandon lo aguanta Brandon lo aguanta muy bien Vale, bien Genial, 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 genial Además Intiminamos a... O sea Paralizamos a Zepstrica Siendo tipo eléctrico ¿En serio? Vale Kiyoko recupera vida Por los restos Pero voy a tener que cambiarla Porque... Ese Basculín Me da mucho miedo A ver, voy a cambiar Voy a cambiar a... ¿A quién? ¿A quién podría cambiar? ¿A quién podría cambiar? Vamos con... Vamos con Víctor Por ejemplo Después Con... Brandon Vamos a hacer... Esfera Ural Vamos a hacer esfera Ural A ese Krokrok A ver qué tal Vale Kiyoko se va Porque aquí no puede hacer nada Y ponemos en su lugar A Víctor A nuestro querido Lucario Vale A ver A Quayet Me da igual que hagas A Quayet Porque Lucy está en el aire Vamos con el vuelo Y hoy se carga esa piraña Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, o Carpa O lo que sea No, en serio Se queda en amarillo Buena baza ¿A quién? Somos tipo volador Aguántamelo Que es tipo lucha El buena baza Vale, genial Hacemos ahora El esfera Ural Con Brandon A ese Krokrok A ver si cae Venga Cárgate a ese Krokrok De Carlos Vamos ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, Brandon! ¡Bien, bien, bien! ¡Buen trabajo, ovejito bonito! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Buen trabajo! Vale ¿Chispa a quién? Chispa Hostia Que no sea Que no sea Lucy Que no sea Lucy No, es a Víctor ¡Ah! Hostia Pues nos quita bastante Puta Puta cebra de mierda, tío Y eso que está paralizado Eh A ver Voy a hacer Voy a hacer joya de luz A ese Cepstrica Con Brandon Voy a hacer Voy a hacer rayo A ese Vasculin Y con Lucy Hacemos Hacemos vuelo A ese Cepstrica Vale Si va todo bien Este combate Tendría que ser nuestro Vamos con el joya de luz De nuestro querido Lucario A ver Cuánto le quitamos A ese Cepstrica Bueno, no importa No importa No importa No importa Esa Cepstrica Tiene que caer Esa Cepstrica Tiene que caer No pueden ya hacer nada Contra mi equipo de Pokémon O eso espero Derribo Vasculin con derribo A ver lo que nos quita Cuidado 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 Vale Aguanta 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 Eso es lo importante Eso es lo importante Ahora Hacemos rayo Y ese Vasculin Tiene que caer Sí o sí Vamos Voy a tomar por culo Vasculin de mierda Ala A cascarla Bien 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 Brandon Bien Ovejito Bonito Ah Kyoko sigue Ganando experiencia Bueno Pues mejor para nosotros Así Va subiendo de nivel Poco a poco Vale Queda solamente Vamos a ir Yo que sé Con el Esfera Ural Luego con Brandon Hacemos También Esfera Ural Por ejemplo Aquí Movimientos Hadoken Para todos Y a ver si cae ya Esa cebra de mierda Ahí está GG GG Lobitos GG Buen trabajo Equipo Buen trabajo Bajo Genial 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 Y ganamos a Carlos El de los cojones largos ¿Cómo dices que te llamabas? Vaya Me está bien empleado Al final la elección Me la has dado tú Me la has dado a mí A Carlos Pero tienes algo que destaca Sobre el resto de tus cualidades Porque Sin conocer bien a tus Pokémon No se puede librar Un combate triple Te lo dice Carlos Si quieres practicar más Carlos Que soy yo Te recomienda visitar Ciudad Kaolin Vale pues ya está Pues adiós Ahí te quedas Carlos El de los cojones largos Bueno pues Vamos a ir ya A curar al equipo Que han hecho Un muy buen trabajo En este combate triple Y ya para mañana Iremos a por A por el líder De esta ciudad Y ya conseguiremos Nuestra quinta medalla Si va todo bien Lo único que no sé A qué nivel Tiene sus Pokémon Tendré que comprobarlo Pues tengo que Subirlos de nivel Y todo lo demás Porque la verdad No tengo ni pajolera idea Lobitas y lobitos Así que ya está Curamos al equipo Ya está curado Y nada pues Lobitas y lobitos Ahora sí Con esto y un bizcocho Terminamos este capítulo De Pokémon Blanco Ruleta Lock Y nada Como siempre os digo Si este vídeo os ha gustado Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos si no lo estáis Recordad que podéis seguirme En Twitter, en Facebook Y en Instagram Para estar conmigo En cualquier momento Y también os recuerdo Como de costumbre Que podéis dejar vuestra opinión Allá abajito En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo muy grande Para todos Y hasta la próxima Música 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 ¡Suscríbete al canal!